Sean bienvenidos a Kimetsu no Yaibarco del Distrito Rojo, yo soy Rodri y comenzamos Sobre la manga de un extraño, con el flor que como su amor se ha resignado a todo perder Después Kakasa doneara a Rengoku y nos echáramos una lloradita, Musan se hizo niño y lo adoptó una familia muy rica Y está en busca del licor y sazol para ser inmune al sol Nanjero cumple la promesa con Rengoku de ir con Senjuro a darle sus últimas palabras Pero el borracho mancha el nombre de su hijo, se los madrea Y menciona que la danza del dios del fuego es la respiración solar y la fundadora Así que acércate viejo, acércate y tómala Los libros de los antiguos pilares los destruyó y no hay mucho que hacer ahora Pero antes de irse le dan el guardamanos de Rengoku para guiar su camino Y el papa reflexiona al final escuchando sus últimas palabras entre lágrimas Haga Nezuka se quiere madrear a Kentaro por perder otra espada Pero al final Aoi y las tres loris lo ayudan a escapar El tiempo pasó, entrenaron, quedaron mamadísimos y cumplieron misiones En donde Nezuko también mejoró sus habilidades Pero un día al regresar a la finca mariposa hay un tipo queriendo llevarse a Aoi y una loli Y por primera vez Kanao escucha su corazón para salvarlas Pero ni así pudieron Hasta que cabezazos locos llegan Y por fin Usui Tengen el pilar más llamativo dice que se las llevará Bueno a la nana no Y para salvar a Aoi le dicen que eran los tres protas en su lugar Así que ¿a dónde iremos? Al distrito rojo Y Tengen pechos sensuales quiere que lo alaben como un dios ¿Pero dios de qué? ¿De lo vistoso? ¿De las montañas? ¿De los pendejos? Ya vámonos mejor al lugar donde se duerme de día y la noche cobra vida gracias a las Oidan ¿Saben a lo que me refiero mentes cochambrosas? Porque Zenitsu sí La misión será encontrar a sus tres esposas kunoichi Infiltradas dentro del distrito Makiyo, Hinatsuru y Zuma Porque un día dejaron de mandar cartas y no se supo más de ellas Así que cada uno irá a una de las casas sospechosas Pero vestidos como Senkuinoku y Sumiko Washi en el paisaje homies Eh mejor no Y a todos los van comprando menos a Zenitsu Que por feo Y como no le cae nada bien el tres esposas Pues se ha hecho unos cumbiones de coraje Tanjiro escucha sobre accidentes en el distrito Y que Zuma desapareció dejando un mensaje en su diario Que conveniente ¿no? Inosuke encuentra el cuarto de Makiyo Pero ella la secuestró con su sobi La sexta luna creciente Daki Quien desapareció a todos los que sospechaban de ella Y comienza a interrogarla E Inosuke descubre que se puede mover entre las paredes Pero no la alcanza Porque apareció con Zenitsu Quien escuchó a una niña llorar en su cuarto Y madres que lo encuentra Lo insulta Pero en el momento que lastima a la niña Nace un nuevo dios El jabalí la sigue buscando Y es momento de pelear Un chingadazo y se acabó No me dejes en ridículo hijo Daki ha sido la cosa antes de todos los accidentes Durante decenas de años dentro del distrito Bajo las órdenes de Musa Y también incluidos algunos expilares Así que no es sorpresa que nos fregaran al rubio Pero como frenó el impacto Se descubre como cazador de demonios Pero hey Al menos ya tiene su propio trío de lolis Ese muchacho me llena de orgullo Pero Daki se lo lleva Nooo Los dueños la encubren por miedo Los otros dos se enteran que se lo llevaron Y aunque tengan les dice que mejor lo olviden y se vayan Ni madres Tanjiro descubre que le pusieron una marca de cazadores E intuyen que Daki tiene pasadizos Para desaparecer sus crímenes Y ahí tienen a las esposas y al rubio Así que en la noche comienza esto Gompachiro se descubre Y le agradece a la Oiran mayor de su casa por cuidarlo Pero ella también se va mañana Porque se casa y le desea felicidad en su vida Pero chinga tu madre felicidad Porque también se la llevan No nos puedes dejar disfrutar 5 minutos o que Traigan las espadas ratones mamados Y fierro pariente Usui descubre el escondite Y Santa lo ve como se devoran a la Oiran Y changos un putazo y se acabó Analiza los poderes de su Obi Y la razón es para no encontrarla Pero no es momento de pensar hijo Es hora de dar puñetazos Respiración del agua es tu momento de brillar Y con un corte preciso salvan a la Oiran Que fue absorbida Entrale mocosa Pero venir a mi con la cara destapada Rengen encuentra a Hinatsuru Quien fue vigilada y después atrapada por Daki Y le pide retirarse de la misión Porque escucha pelea y comienza a perforar el piso Monjiro reflexiona como pelear Y poder mantener la respiración del dios Y como dijo Rengoku Que arda tu corazón Y si nos va a llevar que nos lleve en limosina Ay wey hasta clones a Ko Pero ni eso sirve El Obi es un arma muy complicada de repeler Y aun con entrenamiento y un calor No aguantará mucho Pero no dejará que nadie más caiga Inosuke encontró su guarida y dislocándose hasta lo que no Llegan a donde estaban todas las capturas y Zenitsu Pero Rengoku también tiene vida propia Y empieza otra batalla con la respiración de la bestia Y al mismo tiempo liberar a las chicas Y cuando ya se las iban a comer Aparecen por firma que hoy la esposa suprema suma para ayudar Junto al rayo amarillo que se durmió Y falta que llegue desde arriba Pechos sensuales tengan para que se armen los verdaderos guamazos Por fin todas las chicas han quedado libres Y todas las esposas están con vida Cumpliendo su misión ideal es del pilar Que les dice que primero su vida hay que se chinguen los otros Y así es como enamoras a 3 de golpe Anotan el dato por cualquier cosa It's show time Tontaro sigue aguantando con la danza Pero no soportará mucho solo Y lo que quedó de lobby derrotado Regresó con Daki Haciéndola convertirse en su forma suprema La gente comienza a salir Y no raja en medio distrito de un golpe La desesperación lo recorre Y aparece el primer flashback power up Con el papá Rengoku Agradeciéndole por hacerlo apreciar lo que una vez perdió Y Tanjiro lo interpreta como la importancia de la vida Y el desprecio para quien la quita Comienza el segundo round perros Y Daki entre los recuerdos de Musan Ve a un tipo parecido a Tanjiro Usui y los otros van en camino Pero en lo que llegan Esto ya casi se ganó Porque trae el ultra instinto ahorita Bueno casi Porque su cuello lo puede hacer Obvio es casi imposible de cortar Pero eso se la suda al prota Hasta que se da cuenta por su hermanita muerta Que no está respirando Es neta te faltaban 2 segundos hijo Y cuando ya casi nos lo truenan Aparece Nesuko Chana al rescate Comienza el round 3 Cortes por aquí Por allá me regenero más rápido que tú Y nace por fin la nueva waifu demoniaca Ay cabrón Ojalá no nos cancelen por esto Y en el power up flashback parte 2 Tenemos al otro hermanito echándose su frase Y pidiéndole a Tanjiro que la salve Y chúpate a esta patada de zapisos Aquí no hay piedad señores Y ni en cachitos la detiene Hasta sacó la técnica de sangre y toda la cosa Aquí no venimos a jugar Tenga pa' que se entretenga Pero la sangre humana la termina confundiendo Y Tanjiro llega a tiempo para dormirla Pero huevos ya regresó la otra encabronada Y uff Penchos sensuales también cabrones En realidad bastante tranquilo Y diciendo sus mamadas Si sabes que tienes a la sexta atrás ¿verdad? Si ya lo sabía porque la corta al entrar ¡Bam! Wow no vuelvo a dudar de usted Al final con unas lágrimas y una canción de mamá Logran dormido y vuelve a estar chiquita Pues ya ganamos ¿no? Ni de pedo Porque la sexta no se desintegró Y comienza a hacer un berrinche Llamando a su hermano ¿En serio vas a llorar después de todo el desmadre que hiciste? Este cabrón le sale de por ahí Y Tenga no pudo hacerle nada a un de espaldas Aparece de una vez por todas Yutaro la segunda parte de la sexta creciente Tiene envidia todo lo que tiene Usui Si también igual que nosotros las tres esposas Y con sus oses de sangre da inicio el cuarto round Los cortes que hace este tipo solo pueden esquivarse Pero como los controla placer No hay ni tiempo para pensar en cómo ganarle al equipo completo Meten a Nezuko a su cajita Y comienza una vez por todas la lucha final Donde a pesar de cómo lo ve la gente Usui dice no ser ningún prodigio comparado con sus aliados En especial Rengoku Pero lo único que tiene de especial es su resistencia al veneno por ser un shinobi Y quien apreció y aceptó su camino diferente fue el patrón Ese tipo es mi ídolo Ahora si denle con el quinto round Dos contra los pechos no son nada Tomen bombas ninja Y ahora si chécate estos nunchakus papu El escuadrón por fin está completo Y el distrito rojo comienza a ser desalojado por las esposas Entonces muchachos ya se la saben Duro contra el muro El Zenitsu aparta a Daki E Inusuke se va con él para apoyarlo en su venganza de la niña Pero se dan cuenta que Yutaro puede controlar y observar con un tercer ojo a su hermana Teniendo un panorama completo del duelo Ahora si como dijo el Shrek Entrenle Combo de bestia y rayo contra Obis Y agua y sonido contra las oses Compenetrarse es la única forma de ganarle un equipo como este Y el rey de lo visto solo sabe Danjiro intentó adaptarse pero ya está muy herido Y recurre a la respiración de curación Hinatsuro nunca se fue y se quedó a ayudar a su esposo con una distracción que no sirve de nada O quizás sí Porque los kunais tenían glicemia para paralizar Y es momento de la carnicería Osoy recuerda a su familia y remarca porque él tiene tres esposas y nosotros ni novia Además es un papucho Que con un pétalo derrita a cualquiera Bueno sigamos se regenera la sexta Y sácate las posturas o nos chingan Pero agarran a la waifu Impotente sin poder hacer nada parece que es su fin Pero Kamado consigue evolucionar Y crear la danza del dios del fuego y agua para salvarla Entendiendo el principio de una respiración propia Y ganándose la gratitud de Osoy La bestia y el rayo tampoco están bien del todo Y cuando ahora sí se acababa pues como ven que no Tengen se separa y el trío debe ganar la Daki rápido para deshacerse de la débil y poder ayudarlo Comienza el sexto round A Inosuke por fin le hace click la cabeza Y será un ataque de frente cubierto Con la octava postura salto explosivo Es momento de superar los límites aquí y ahora Por fin Daki ha caído Y cuando ya se llevaba la cabeza corriendo Nos lo donearon como a Rengoku Esto se va a volver a repetir Pero esperen si él está ahí Usui perdió un brazo y está moribundo El techo se destruye Zenitsu salva a Tanjiro y todos han caído Pero tenemos el tercer power of flashback con Nezuko mana Todo el distrito está en llamas Y ¡Ay mamá! El yutrador se encuentra diciéndole que están en las últimas Lo patético que es por no poder proteger ni a su hermana Y bueno le truenan dos dedos porque sí Pero con lo último que le queda escapa con Nezuko Y la cacería comienza y como diría nuestro fe de lobo ¡Córrele Tanjiro! ¡Córrele! ¡O el demonio te va a clavar! La avienta cosas desesperadamente Y como lo ve muy fregado le ofrece unirse como demonio ¿A casa 2.0 eres tú? Pero por fin aparece el cabezazos locos de nuevo Y algo va bien porque el plan de Tanjiro fue clavarle unos kunais paralizadores Cuando Correo en realidad lo recogió Y cuando lanzó las cosas lo hizo para ocultar el kunai ¡Ahora sí 8 dedos! ¡Córtalo! Pero ahora el flashback le juega en contra Por un demonio lo que faltaba Y piensa que él puede tener su mismo destino Y por pensar huevadas casi lo clava Daki Pero la respiración del rayo hace presencia Y también empieza a cortar al mismo tiempo Pero les falta un huevo para ganar Y comienza el séptimo round y parece que el final Y Usui pecho sensuales Tengen está de nuevo en el juego Y un hemorragio en mano menos no es nada para él Porque ya le encontró la partitura correcta Y manos te van a faltar para pelarle la mazorca Porque nada está por encima del sonido que encontró Tengen La batalla final entra en el clímax Y ninguno cederá Y Tanjiro ya lo vivió una vez Así que sabe que debe entrar a acabar el trabajo Usui pierde un ojo y se la entierran a Tanjiro Pero es la última oportunidad de triunfar Y la marca de cazador evolucionó para darle el último power up de esta temporada Zenitsu comienza a perder Pero el donitas bimbo sobrevivió moviendo sus órganos Y ahora sí Nitto Nitshan te va a salvar hija de tú La sexta luna creciente ha sido derrotada de una vez por todas Pero algo raro pasa ¿Cómo que algo raro pasa? Se nos ahoga Tanjiro Y Usui le grita que escape Pero madre santa Todo el distrito empieza a ser destruido con una bomba Y Nesuko chiquita en un intento desesperado por salvarlos Con su técnica de sangre logra sofocar el ataque Y curar a la vez a Tanjiro del veneno de las oces Pero el más preocupante es el jabalí que está a punto de morir Y cuando ya no había soluciones Aparece el Nesuko truco quemando todas las toxinas Y Tengen está aún más poteado Y la chillona de Suma que no lo deja dar ni sus últimas palabras Es mi favorita Terminan siendo escuchados por Kami Sama y llegó a la salvación Aunque casi nos la mata Suma eh Y por fin el pilar más llamativo se alza con la victoria Pero aún falta encontrar las cabezas y terminar todo de una vez Así que usando el Nesuko bocho Consiguen sangre de la luna creciente para que Tamanyo la analice Y llegan con los hermanos Donde pelean por quien tuvo la culpa Y comienzan a decirse que ojalá el otro nunca hubiera existido Y es cuando nuestro prota los detiene Desapareciendo finalmente Pero Yutaro en el último momento recuerda a Ume El verdadero nombre de Daki Y el dolor y desprecio que sufrió por ser pobre y feo En el distrito rojo donde la belleza lo era todo Pero que cesó cuando Ume su hermanita nació Teniendo algo muy bello que proteger para siempre Él se volvió bueno para pelear Y juntos pensarían que tendrían una linda vida Pero eso acabó cuando Ume atacó a un cliente samurai Y la carbonizaron viva Y jurando venganza También lo atraviesan por órdenes de una señora Ay menza donde te metiste Tómala Y ahora vas tú Y sin ninguna esperanza de alguien que lo ayude Aparece frente a ellos uno de los peores enemigos Que veremos en esta historia Chinga tu madre Douma La actual segunda luna creciente Que les ofrece la vida de demonios para nunca más perecer Y el único arrepentimiento que lo carcome Es que si Ume hubiera tenido otro destino Sería una mujer feliz Y no Daki La demonio en la que se convirtió Ya hago y voy a llorar Y en el limbo sabe que Ume aún puede conseguir la salvación Así que decide abandonarla por su bien Pero ella lo seguirá hasta el último de sus días como su hermanita Aunque sea en ese infierno que se avecina Y es así como la sexta luna que siente por fin llegó a su fin Llegó Banaya a despreciarlo Felicitarlo por ganar la pelea Cabrón donde estabas No viste todo el desmadre que se armó Y Tengue le dice que llegó a su fin como pilar Y que deja el futuro en los tres protagonistas Los cuales Rengoku le encargó Al igual que el patrón por primera vez en 100 años Logra ver una luz de esperanza en esta lucha interminable contra Musan Todos pudieron salir a salvo de esta dura lucha Y con esto concluye Kimetsu no Yaebarco del Distrito Rojo Y también este resumen Ojalá que les haya gustado mucho este video chicos Sinceramente creo que ahorita estoy desmayado por hacer este resumen Espero que valga la pena y revienten ese botón de likes Suscríbete al canal si aún no lo estás Y activa la campanita para no perderte todos los jueves de un nuevo video Y si quieres un nuevo resumen Espero que este video llegue por lo menos a 200 likes Así que espero su apoyo chicos Y bueno como saben yo fui Rodri Un saludo hasta luego y adiós No importa cuan duro sea el corazón No importa cuan largo sea el camino Hoy resonará mi voz Dar Dararā ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!